Bueno, esta exhibición es un proyecto en conjunto entre el Programa Producción y Cienica y Visual, del cual yo soy el director, y Gabriel Pulesio. Yo llevo ya unos meses hablando con él, pensando como qué queríamos hacer, cómo queríamos utilizar nuestras instalaciones del Centro Cultural para mostrar este tipo de trabajo. Lo que ustedes van a encontrar son dos piezas. La primera, la que está a mi espalda, es una escultura de luz. Algo interesante de la pieza es que no es simplemente un juego de luz o una lámpara linda, sino es un objeto construido por completo por Gabriel, por el artista, programado, diseñado, etc. Esos patrones que ustedes ven en el fondo son exactamente eso, una noción de color y un entendimiento del espacio a través de la luz. Y la otra pieza es una instalación interactiva, inmersiva. Es una pieza pensada y construida específicamente para este espacio, en este caso el auditorio, en donde con el artista estuvimos trabajando en qué era lo que iba a pasar, cómo íbamos a utilizar la tecnología que usamos, que son glases, geles y una superficie fotoluminiscente, para generar una interacción y una idea. La idea final de lo que queremos hablar es cómo dejamos una memoria no fotográfica en una superficie y que esa superficie grabara lo que sucede y es irrepetible, que es cuando el público entra, genera una interacción con las cosas que nosotros pusimos ahí y queda una memoria, pero es una memoria no fotográfica. Lo que hace la fotografía es fijar y parar el tiempo. Nosotros lo que queremos es llevar un registro de lo que sucede y creemos que, no sé, si nosotros pensamos ya metafóricamente lo que sucedió, creo que es muy lo que pasa en nuestro tiempo. Y es que cada vez la memoria es más corta y cada vez la gente está solamente pensando en algo instantáneo. Creo que la obra juega un poco con esa idea, de ser una metáfora de lo que sucede ahorita. Un tiempo sin memoria o sin una memoria constante y fuerte.